Claridad No llenó nunca más Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Ven claridad Quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Que no quiero recordar Su figura, su voz Cada noche que pasó Como ayer, como hoy Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Sí, 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 sí Ven claridad Llega ya Trégate la oscuridad Llega ya Vola ya Que el soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Así necesito tu luz Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul Me siento un poco mejor 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 Llena mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor En la penumbra y en el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más No más Regresa claridad Sol, claridad, viva luz El trabajo, la ciudad, la ciudad Y vivir como entonces Como fui Claridad Quédate esta noche Sobre mi claridad Plenitud Que olvide su esclavitud Ah, que olvide su esclavitud Coloreando el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Llena mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor En la penumbra y en el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más Regresa claridad Que olvide su esclavitud Ven, ven, ven Que olvide su esclavitud Ven, ven, ven Que olvide su esclavitud